Ayer dije, todo el rato dije que era la plasha la semana pasada, es la plasha de esta semana la que habla, lo que leímos, lo que se está leyendo semana pasada, yo creo que porque Shabbat en la tarde lo leyeron, pero es el concepto de cómo la Torah dice, Tal vez Rabat nos puede ayudar rápidamente, ¿cómo es Shem Ma? y ¿cómo es Shem Ban? Es Yud Kei Bab Kei abierto, cuando la Hei es con Aleph, ahí es Ma, ese es 45, y 52 es con Hei, Hei Hei, o Hei Aleph Hei, creo, ¿no? ¿Y 63? Para, pensé que estabas versado en la Kabbalah. Ok, pero entonces estábamos hablando de que la persona, 70 y 2, ya estamos hablando en otra. No es el ihmaterial, no es la 1, ahora es la 1, ahora es la 1, ahora es la 2,ª, o sea, fue el 15 de aquí a cabo o es la 2, ya estábamos hablando de la 4,ª, a gente Dentro de aquí esta 2, y 3, Desde el año pasado, hasta la pronunciación, pero lo que hace más bien, ya hablaba. Ok, pero acá el Alta Rebe nos está diciendo lo siguiente, la persona, el humano, se llama Adam, porque su primordialidad es que es de la tierra, ¿no? ¿Adam es de la tierra o del Shamaim? ¿Qué dijimos? Shamaim. ¿Por qué? Porque lo principal de Adam es un Shama, el Shamaim, y la tierra es Tohu, y Tohu es de Shem Sacro, 63. Y cuando la persona Ma, que es Adam es Ma, 45, el Shema Shem, el nombre de Dios, como suma 45, ¿qué ocurre? Viene a refinar la tierra, entonces ahí se ve afectado del Shoresh de Tohu. Por eso es que se puede alimentar. ¿Por qué se alimenta la persona de pan de la tierra? ¿Por qué nos alimentamos de pan de la tierra? Porque tiene un Shoresh mayor que el de nosotros, que el del humano, y de eso nos alimentamos. Pero viene la Torah y te dice en la Purashah esta semana, aló, alá, 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 alá. ¿Cuánto que podemos entender este concepto? O sea, lo poquito que podamos entender. Que al tú procesar un pan y decir una bendición estás logrando alimentarte de la fuente de energía de donde viene ese pan. Cuánto que nuestra imaginación sea, aunque sea pequeña, pero algo nos está dando a entender. Que poquito tú te alimentas de ese proceso que sacaste de donde del pan. que es el todo, el Shoresh es el todo. Tiene la Torah y te dice . no solamente vive de eso. También el humano de repente vive del tal. Tal orot, dice el pastor. Tal orot. ¿Qué es tal orot? El rocío son puras luces. Ni siquiera entró en Kehilim. Por eso es que el rocío desaparece y no deja ni una marca. Es pura luz. Viene, hace su trabajo en el mundo y se va. Como la luz. La luz hace su trabajo y después, ¿tú ves que había luz antes? Se tienen que contar si había luz antes. La luz así funciona. Ahí vamos. Ok, estamos en la página. Yudalet, total. Ahí tienes, Yudalet. Pero esas letras son de Chájeta Seferal. Cájeta Seferal. ¿Este? No, este. Cáj, cáj. Ticra. Páginayud, Dalet, columna izquierda. Un poquito más abajo de la mitad de la página. Columna izquierda. Páginayud, Dalet, columna de Jule. Y después dice Dalet, una abreviatura. Entonces, significa Loa la Lejembebado. No sólo sobre el proceso de consumir energía de Tohu, en palabras más simples, sino también directo del Tal. Los Dalet, Neymar. ¿Qué funen? ¿Qué funen? Lees, ¿encontraste dónde vamos? A la mitad. A la mitad de la columna, tres líneas abajo, dice Javav y un apóstol. Y ahí después dice Dalet, ahí vamos. Dalet, Neymar, Kiló, a la Lejembebado. No solamente del proceso de la Tierra. ¿Qué es? No solamente sobre el pan de la Tierra. ¿Qué es el pan de la Tierra? Birurim, Deban, Vesagihia, Dama de Atsilut. No solamente del proceso del nombre de 52, que eso está en la Tierra. ¿Qué permite llegar el Shole de Tohu, que es el nombre de Hashem de 63? Eso le va a dar vida a Adam, que es Ma, que es 45. Que Adam suma 45. La palabra Adam suma 45. Alef, Dalet, es uno, cuatro, son cinco, menos 40. Entonces, Adam es Ma, porque dijimos que Adam su primordialidad es de Shammai, no es todo. Entonces, para alimentar, no solamente del proceso de Ban Isaac, vive Adam de Atsilut, sino que alcohol, Moza, Pi, Hashem, también vive de Moza, Pi, Hashem, de la fuente, de lo que origina toda la energía de Dios. Nosotros tenemos registrado en Bereshit, cuando uno lee Bereshit, uno tiene una cosa clara, cómo Dios creó el mundo, hablando, hablando, con la palabra, hablando, Pi, Hashem, Pi, Hashem. Pi, Hashem. Bayome loquim y yor, bayome loquim tacháaretz, que está, que pasto. Pasa con pasto. Todo fue vía el diburn, Pi, Hashem, eso se llama Pi, Hashem. Pero existe Moza, Pi, Hashem, la fuente, como dijimos ayer, cuando uno aparece el origen. ¿Y la piedra? Ok, otro tema. Entonces, Moza, Pi, Hashem. Mirjina, Shelemala, Mitou Betikun. Está por encima de todo Betikun, por encima de los dos mundos. Como dijimos, es el tal, es el tal, es Orot. La Torá te está dando un statement, que sepas, que el humano no solo vive de un proceso, que estamos constantemente haciendo, que nosotros, que somos una energía del cielo, Shem Ma, estamos yendo a abastecernos de Shem Zak, de Ban Isaac, que está en el tobo, escondido en la tierra. No solo vivimos de ese proceso. Hay otra cosa que nos está dando. Moza, Pi, Hashem. ¿Qué es el tal? Nosotros, el origen, el origen de la palabra de Hashem. Que así como en el humano, ¿cuál es el origen? El que estudió Taña estos días, ¿cuál es el origen de la palabra? Ahora es el moj, mojástima, la parte más esencial del moj, es el origen de Pi, Hashem, de las letras. No importa. Pero es el concepto de tal. Ahora no importa. Es el concepto de tal. Tal es Rocío y Ukiñán, parecido, dice el paréntesis, Y taruta de ley, la shelemá la mi taruta de le tata, se estoy obligando madrugá tatal, como el shiqa tu, sov di brahmachira ni yeshenav, se o shiqa tu, besar prashat vaykral, shi'elate iha, taradidí milatmirahu. ¿Sí? Hay un zohar que claramente vas a encontrar, este despertar de arriba, que está por encima de lo que el despertar de abajo puede encontrar. Por eso, sobre eso está escrito. Echelo, ya de una boteca, shi'em, chesel gburati ferret de acilut, horot bekelim. Y es lo más, que chesel gburati ferret de acilut, chosan, ad chesel gburati ferret, barach amping, shi'em, yam, yam, adan, de acilut, horot bekelim, avalatal uman, shor shomimo hasti maa, shi'eino mitlabesh. En cambio, el tarad, eso que significa el pasukashelo, ya de una boteca. ¿Qué es aboteca? Aún las fuerzas de acilut, que generaron bria, el mundo, la creación. Esos son avotim, esos son avots. Nuestros padres en el mundo no conocieron esto. El tarad, sólo cuando empezó a bajar el man, ahí empezó a ver una energía directa al humano. ¿Qué es el tarad? ¿Qué es el tarad? Es el shoresh de mohásti maa. Lo que les decía, el intelecto oculto. Que eino mitlabesh. No sin vista. Trag me uginat, se arroz me lobe uginat, que ilim ve varim mamash. Una luz inclin. Bueno, ya que lo mencionamos, ya que estamos viviendo con el taña del día, entonces hay que explicar. El taña de estos días, ayer y hoy, trae justamente esta información. Muy interesante, cuando habla la persona, habla. Dice el taña, ¿en qué uno está hablando? ¿En qué uno está pensando cuando uno habla? ¿En qué hablar? Pero, ¿cómo hablar? Nunca lo has procesado. ¿Alguna vez has puesto a pensar cómo pronunciar la M? Si está en automático. Está en automático. Tú vas a poner los dos labios y va a salir M. Ni pensaste en eso nunca. Siempre has pensado qué decir y qué no decir. Pero, ¿cómo? No piensas cómo se dice. Está en automático. Las letras salen automáticas. ¿Por qué? Entonces dice el alterer, ¿eh? Porque el Shoresh, la fuente de energía de las letras, es esto. Es el tal. Es el tal. Mojástima ácida. En general, el humano, el Shoresh del humano es su cabeza. Obviamente. Habla con un médico y te va a decir, ¿dónde está la fuente de la energía del humano? En la cabeza. En la cabeza. Todos son neuronas que van quemando y no sé qué y cuestiones. Y es la cabeza la que está dirigiendo todo. No hay mucha, no hay que ser tan, no hay discusión. Pero, el proceso de las letras es de una parte del intelecto que ni siquiera es conocida. Mojástima ácida. Se llama en el idioma de la Kabbalah. Mojá, Moaj, Satum. No Satum de que no entiende. Porque en hebreo corriente, Satum, eso no entiende nada. Un tapado que no lo capta. Moaj Satum se refiere a un cerebro que nadie lo procesa. Nunca lo has podido ni siquiera procesar. Pero está. Una vez que está, ya funciona. Ya funciona. Por eso, nunca se piensa cómo hablar. En qué hablar siempre. Nunca estás procesando. Porque es una luz que no se inviste. Es un mecanismo que no se inviste. Es una luz que llega. Y está, hace su función. Y cuando no habla, como el rocío. Hace su función y se va de una luz que no se inviste en los procesos. No se inviste en los procesos. No es ni a una voluntad, que también es muy elevada en la persona. La voluntad tiene un cierto proceso de que tienes que despertar el que quiero. Puedes cambiar el que quiero. Pero hay un proceso de las letras que está tan por default. Por ser que eres humano. Y el humano tiene Moaj. Si tienes Moaj. Ese es el Mojastima. Es lo que está diciendo acá. ¿Parece? Sí. ¿Parece? Sí. El tal es la evocación del man. Que realmente creo que habíamos dicho. Era el man. Sí, correcto. Era el man. Sí. Cuando estamos en este momento, siguiendo hablando no de man, sino de tal. Si lo entendemos como rocío. Sí. Es literal ese rocío como el man o algo que ya no es el man, pero no creo. Que actualmente rocío es el... El rocío que... Claro. Esa humedad también funciona igual. Ese es un ejemplo del rocío espiritual que había en ese entonces. Que qué? Algo que viene, hace su efecto y no deja marca. Como dice Rashi. Tú dejas una botella. No le hables más botellas. Deja una botella en el campo. Y vas a encontrar que está húmeda por dentro. En el momento que cae rocío. Pasa la mañana, sale el sol. Tú dices siempre estuvo cerca. El concepto total, rocío, es un or que llega y no inviste en los procesos. Cuando tienes tú normalmente el agua, el agua se inviste en un proceso. Si cae, se humedece. Si se humedece, va a haber ciertas cosas que se ven afectadas para bien. Ciertas cosas que se van a ver para mal. Tienen un proceso. Pero el tal es una luz que no entra en el proceso. Está, pero no entra en un proceso. Lo mismo hay un pequeño or que se llama Mojastima. Ahora, el Moaxatum, que Dios nos habló en formatos que podemos entender. El Moaxatum de Dios, de cierta forma que es exactamente esto. Lo que produce las palabras. Y de eso también vivimos. Es decir, la luz del origen, no del origen del mundo. La luz que produce el origen del mundo. Porque el origen del mundo son las letras. La luz que produce esas letras, nosotros nos estamos viendo afectados. Eso es lo que el Pasute quiere decir. Lo al alejem levado y jihadá. Que al kol motzá piyashem. Nosotros como Yehudí también vivimos y nos veamos afectados del Moaxatum. Que viajó la Kadosh Baruch. De esta luz del tal, de la Kadosh Baruch Hu también nos vemos afectados. No, de eso, de eso no viene por comida. Ahora vamos a ver cómo nos llega eso. Puede ser que llega vía la comida, vía las mitos. Vamos a ver cómo nos llega. Pero que sepas, dice la Torah. Que no solamente tienes una energía del lej. Que es el proceso de llegar a todo. Sino también tienes un proceso de Motzapi Hashem. Del origen de la palabra de Hashem. Que ya es sólo sería el Moaxatum. Que ya es sólo significa que no es no matlabar. Es solamente en la tablaz. No en la tablaz. Y no en la tablaz. Y no en la tablaz. Y bien, bien, bien. Yo, por la tablaz. Y bueno, bien. Y bueno, bien, bien. Ya tenemos la tablaz. Y leiremos. También se va a la tablaz. De la tablaz. Muy bien. Lo que tienes. Yo, bien. Ya te veo. Yo, bien. Y el otro. Está claro. la dimensión, no la conoció ni Abraham, porque Abraham vino y dice Shmi Hashem, Shmi Yudkei Vavkei, no no dotele. Hashem le dice a Moshe, yo con el Shem Yudkei Vavkei no me aparecía en los padres, pero Moshe ya empezó a conocer Hashem Hashem. Moshe empezó, Hashem Hashem, que Rachum Echanon Moshe, ya empezó a conocer Yudkei Vavkei. Yudkei Vavkei, esta dimensión. El moach satum, el tal. Yudkei Vavkei, Yudkei Vavkei, Yudkei Vavkei, Yudkei Vavkei, si viste Jokmah, no tiene que ver la Jokmah que se viste en las Midot, con la Jokmah que produce las Letras. Y esa jojmá nunca se le apareció a los abotos. En cambio a Moshe ya se empezó, Belajén, por lo tanto, ahora podemos entender, estamos dos, cuatro, seis, séptima línea, última palabra. Belajén, Moshe, Tikén, Birkata, Zán, Beshash y Aradaman. Por eso Moshe hizo la bendición del alimento, del alimento, algo que te alimenta cuando cayó el mán. Que el mán nimeshá, mebechínát, jokmá, estímá, mechor, shemá. Vezeu, mebechínát, Moshe, v'nachnú, mán, shu, mebechínát, bitulamítí, mebechínát, vechúdá el áv, velechén, haya akibat peh. kipeh, hay noméshá, tíes, le gabé a bitul de Moshe, v'ayma, shukatut, mizéb, vele, viure de eire, maseb, vayma shukatut, v'ashadu, a'arochá, viñán, y mechol, tiqué ayam. Moshe en cambio, por eso Moshe hizo la bendición de Azán cuando cayó el mán, porque Moshe mismo no era Benaj Numah. Él venía de este mundo. La energía de Moshe, Moshe Rabbeinu, era este Tal encriptado en la Tierra. Porque Moshe dijo en la Torah Benaj Numah. Nosotros venimos de Mah, de algo que no es. De hecho por eso está escrito que Moshe era tartamudo. ¿Cuál es el concepto de tartamudo? ¿Qué significamos ahora en las letras? Tienes mucha energía. Tienes mucha energía y no logra investirse en CLI. Como el Tal. Mucha energía que no se inviste en el CLI. ¿Qué es el tartamudo? Más arriba de todo. El concepto del tartamudo es que, otra vez, ¿cómo funcionan las letras? ¿Cómo funcionan las letras? Las letras no se invisten en un proceso intelectual. Es por default. ¿Cuál es el default? ¿Qué es el default? ¿Cómo se dice default en español? Por defecto. ¿Cuál es el defecto? ¿Cuál es el defecto? Cuando se junta el alma con el cuerpo, se juntan bien. Por eso uno tiene que empezar a comer algo de niño. Tiene que empezar un poquito. Cuando ya se casaron bien el alma y el cuerpo, empiezas a hablar. Tú nunca pensaste en tu vida cómo formular letras. Eso está claro. Solo se piensa en qué hablar. Pero ¿cómo se formulan las letras? Por defecto. Se casó el alma con el cuerpo y ya para casarse tener que comer un poquito. Porque el alma se integra bien en el cuerpo. Como hemos dicho, que el bebé no sabe pronunciar palabras hasta que no come. Come. Ya una vez que se casó alma y cuerpo, es el default. Es el hecho. Una vez que se casaron, ya empiezas a hablar. Pero ¿qué pasa cuando hay más energía del alma que del cuerpo? No logra hablar. No logra hablar. Pero no logra hablar por un defecto. Es por mucha luz. Eso es Kikevat Peh. Había tanta luz en Moshe Rabbeinu. De hecho, hoy se usa mucho en la medicina. Interesante. En la medicina de la medicina hoy, ya todos estos conceptos que eran muy defectuosos, cada vez se ven como habilidades. No, como habilidades. Exacto. Hoy, por ejemplo, hoy en Israel, de hecho, hay toda una unidad en el ejército donde usan autistas para informática. Porque son gente que su proceso es sin hablar con nadie. No, 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 no se trata de sociabilizar. Porque cuando me dicen que sociabilizar tienes que tener mucho scaling. Tienes que tener paciencia para las estupideces del otro. Tienes que tener paciencia para que yo sea escuchado y que él me hable. Y después me toca a mí. Hay gente que la luz está corriendo tan rápido. Tienes ese clip. Estos los usan para, ok, quédate acá. Si están en un cuerpo. Pero la luz está mucho más intensa. Está mucho más intensa. Pero no pasa por un proceso de investidura. Es el concepto. Es como el Mohsatoum. El Mohsatoum te está afectando. Tú puedes hablar. Pero no por un proceso. Se llama Lobitlapsut. Está, pero no de una forma de investidura. Cuando se inviste algo, tiene que tener una medida. Yo no me puedo poner una chaqueta. Se rompe. Cuando tú hablas de investidura, tienes que considerar con el que se está. Espera, un segundito. Tienes que considerar con el cuerpo que se lo está poniendo y con la ropa. Qué tamaño. Pero mira qué interesante. El poder de hablar da lo mismo. Si está hablando Einstein, está hablando un niño. El poder hablar, el articular letras da lo mismo. No depende de la inteligencia. No depende de lo que significa Lobitlapsut. Obvio que está afectando porque por algo puede hablar. Y hay gente que no puede hablar. ¿Me entiendes? Obvio que está afectando. Pero Lobitlapsut no es una investidura. No pasa con el proceso. Porque no depende el más inteligente y el menos inteligente. El poder hablar, el hecho que puedan articular letras es lo mismo. ¿Qué tipo de letras? ¿Cómo configuran palabras? Ya eso depende de cada proceso de pensamiento. Hay gente pensadores. Hay gente que son locutores. Hay gente de todo, etc. Pero el hecho de tener un poder de articular letras, que son circuarticulaciones de la boca, por default lo tienes. Y no depende de quién eres. Antes, son sonidos. Antes de que uno lo entienda o lo manche, naturalmente un bebé... Sonidos. Sonidos y ya de ahí se da... Son articulaciones de la boca. Es decir, si dices Ale o dices A. Ahí sí hubo una... Entonces el Moasa, eso es el tal. Hay una luz que se inviste, que no se inviste, pero te afecta. Te afecta. Eso era Moshe Rabbein. Moshe Rabbein no era la encriptación de esa luz aquí abajo. Hay mucha energía, claro. Pero no puede. Hay como un esfuerzo de energía. Y por eso era Tartamudo. Y luego, en el principio, hay una luz que empezó a revelar. La boca ya empezó a revelar, la mensaje, la luz. Entonces ya hay una entidad que está formatando una energía. Estoy todavía en la página de Yutal. y y es que se trata de la Bílula de la Mócheva y lo que se trata de la Bílula de la Máceva. Ok, y aquí también... Voy a hacer el siguiente página. Y aquí también, ... y la haumsehca se me loge en el mali, que la mina la marette Galia, pero si logemos en el mali, la hamsehca me loge en el mali, que la marette a todo el mali, y se muer en el mali, y se me loge en el mali, y me loge en el mali, y le salto al tere, y me hacemos un siddurgo, por ahí, pero si te disidurgo, por ahí, vamos a ver, ¡Ves! ¡Ahí es! ¡Oh, siddur! Número uno, aún para que haya esa energía que nos impacte la energía de Tal, que se llama el Moach Satum, tiene que haber una Amshah, lo dijimos hace unos minutos. Tiene que haber una proyección o una atracción de que esa luz me impacte. Como dijimos, hay gente que no puede hablar, significa que esa luz nos está impactando, algo pasa ahí. ¿Correcto? Tiene que haber el impacto, la atracción, la atracción se hace vía Blahá. La primera bendición de Vilcat Amazon es Moshe Rabbeinu, que él podía atraer, bajar la luz del Tal, porque él era el Tal, él era el Amah, él no tenía esta Yesh, esta entidad que demarcaba diferencias, él no tenía diferencias, era toda una unicidad. Pero él atraía a todos los Yehudim, y por eso le hizo a los Yehudim una Blahá, para que cada Yehudí lo pueda hacer. Por eso, dicen al tercero, una diferencia. La verdad es que es la primera vez que me pongo atención a la diferencia. Pero miren qué interesante, porque el Vilcat Amazon dice, Azaneta Olam Kulo Betubo. ¿Qué es Betubo? Primero dice Azan, el que, el que alimenta. Azan, no hablas de quién es, está en tercera persona, se dice. Azaneta Olam Betubo. ¿Qué es Betubo? Con su bondad, como que yo no la conozco. No digo con tu bondad. Me dice Betubo. En cambio, cuando decimos, no dé leja, ahí hablamos a ti, que no es tercera persona, está como en segunda persona, ya está más enfrente mío. Al Sheinjalta. No al Sheinjilanu. Lo que nos heredó, que tú me heredaste. Estás hablando front a front. La primera bendición, estás hablando de tercera persona. Azaneta Olam Kulo Betubo. Con su bondad. Y después tú dices, no dé leja, te agradezco a ti, Sheinjalta, Shotzetanu, Ufeditanu. No dices Updiat. Tú podrías haber dicho así como dice Betubo. ¿Qué es Betubo? Con tu bondad. Y nos dices, y nos rescataste con tu rescate. Y nos dices, y nos dices, y nos dices, ¿qué es Betubo? Es un brito. Es un brito, también de la Biblia. Es un brito. 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 No dices así en la primera bendición. Azaneta Olam Kulo, el que está alimentando Betubo. I don't know who were what. ¿Por qué? Ahora se entiende. Porque la primera bendición está hablando del tal, una cosa que nos inviste en este mundo. Nunca va a ser reconocible. Está. Puedes atraerla. Por eso dices, Baruch Atá, Hashem, Azaneta Olam. Puedes atraer, pero no va a ser algo que vas a ponerte frente a frente. En cambio, la segunda bendición que ahora vamos a estudiar, el Seif, Bet, ya es algo que ya puedes descifrar, que se empiece a investir cuando sientes tú la energía que es el pan. Ese es Yoshua. Moshe Rabbeinu, el maná, el man que es tal, que no se puede identificar, por default no se puede identificar. Porque no es algo que se inviste. El tal no se inviste en este mundo. Puedes atraerlo, pero no pasa en un proceso de que tú lo puedas identificar como el proceso de las letras. El hecho de que tú puedas pronunciar las letras no es algo identificable. Tú nunca puedes pensar cómo sacar letras. Ya viene por default. Exacto. Exacto. Pero lo vemos en el texto. Hay un mitkarbud que tú hablas de que Hashem me da, pero no le hablo tan directo. Y de repente le hablo más directo. Porque hubo un cambio. Algo se produjo. Acá en el mercado Amazon se produjo. Porque el primero, estás hablando de que Hashem nos da una energía desde el tal, que no es investible. Que esa energía la bajó en mérito de Moshe Rabbeinu. Porque Moshe Rabbeinu, él mismo era tal. Él mismo era más. Él era algo no tan identificable, justamente. No lo sé bien. Eso no. No lo sé. En hebreo, no sé, no sé. Pero es gramática hebrea, hay que buscar en hebreo. Bá. Con quiénes? Con quiénes? ¿Quién? ¿Con quién? ¿La gente? ¿No se podían vincular? No. Como Shehra Ben era tan inidentificable, porque era una luz que no se inviste, que no se podía vincular como Sheh. Tenía que tener un... Tenía que ponerse un velo. En el Geta Egel. No, en Matantorah, pero aún en Matantorah, dice que no podían ver. Moshe, sí. Ellos están hablando del pueblo. El pueblo no podía interactuar con Moshe. Es decir, Moshe los afectaba, pero no podían hablar. Porque es tal. Es algo que está, está, pero no pasa un proceso. No podían identificar. Pero toda la bendición segunda ya es... No. No, no. Tu, Shehata Zah, no, Delecha, Sheh, Meloque, Bueno, empezamos ya a reconocer la energía. Por eso la primera bendición parte con Baruch, quiero atraer algo. En cambio, la segunda parte no te agradezco, cuando te digo yo te agradezco, también es un bitul, ¿no? Reconocer gracias es un gran bitul, pero habla de que yo soy yo y tú eres tú y yo te agradezco a ti. Claro. Se habla ya no de una unificación total. Cuando tú haces una braja puedes lograr una unificación total. Si ahí había agua y aquí no hay agua y tú logras hacer un pan, un canal, bueno, acá va a haber agua igual que allá. Por eso braja es más que odá. Odá cuando yo digo te agradezco significa que tú estás en un nivel y tú me diste un poquito. No, braja, yo quiero que se influencie, se atraiga lo que hay allá, que hay aquí abajo. Moshe Rabeinu, por eso partimos la braja, la primera, Baruch Atashen, la segunda parte no delecha. Mira, varios datos que te van a hacer varios clics, double click en la información de Odáá, que significa Odáá, el reconocer significa que hay dos entidades y ya puede estar una frente a la otra. De ese unión, Eretz de mafka mazón, que hema virurim de tohu, que el malchut me va a la Eretzotá. Y al yedeis de odmín venechalein vachilus vachinan maf. Preguntamos, la segunda bendición Moshua la hizo cuando, cuando entraron a la tierra de Israel. Entonces para qué hay que mencionar el alimento. Respondió la Gemara, no, porque es una tierra que da alimento. Pero preguntamos, no puedes agradecer a la tierra por la tierra. Según esto ya está explicado. Porque toda la idea de la tierra es un proceso de tohu. Entonces vas a rescatar un alimento. Todo el concepto de tierra es para procesar algo, que está, que tiene un Shores más arriba que lo que tiene la persona. En Azán y en Taolán, pero en Azán y en Taolán somos conscientes de que hay que bajar algo, que hay un oro que tiene que estar aquí abajo. En cambio, el segundo ya es un proceso, que yo identifico un poco el proceso. Ya es un proceso más que una atracción, es un trabajo que yo voy a hacer, un virur. Por eso la N es de Mafcamazón. Ajá, refinación. ¿Cómo? No, virur es refinación. Refinación, el proceso de trabajarlo. Refinar, debarer, aclarar también. Lo que se está fragmentando, digamos, la braja para entender, aparece como secuencialmente y históricamente. ¿Cuándo empezó el Yehudi a decir una braja por el pan? O sea, cuando... Moshe Rabbeinu. ¿Estaban las otras? ¿O nada más decían lo del Moshe? No, decían lo de Moshe. Solo del Moshe. Había una mitzvah de bendecir a Dios, de verajah. Se fue componiendo, digamos, la integración de verajah hasta la vida propia. Igual como el pan, que haces el pan físico, comes y tu hígado procesa cosas que caen al intestino y cosas que el hígado lo procesa y vuelve sangre. La sangre sube al corazón, porque el corazón tiene este pulmón que es una bomba que chupa esa sangre y esa sangre va al cerebro y ahora tu cerebro está fresco para entender algo. Virur de Shem Pan es lo mismo, agarraste una energía, la procesaste y te fuiste arriba, el Shem Sak, y así empieza a haber un círculo virtuoso. El Zohar. que dice ahí cuál es el concepto de Shema es Shem Ain ¿cuánto es Rapaj? 248 ¿cuánto suma? Shema ¿sí? es 300 400 ¿qué? no 410 Shem Ain vía la refinación de Van de la tierra logramos elevar las energías que están dispersadas en Toh y vuelve a bajar Shem Zag para alimentar a Shema ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es el macro mundo? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? El chute que es la tierra. Aquí es donde está la última esfirá, Marhut es la última esfirá donde está en la tierra. Cuando hace el proceso de Marhut empieza a subir una energía para volver a alimentar. ¿Para él es Israel? Si yo siento ahora acá, ¿sirve este pedazo? Sirve, pero el proceso es mucho más difícil. Tienes toda razón. Aunque usted no lo crea, hay Rishonin que opinan que todas las mitzvot no son relevantes, no se pueden, el proceso fuera de Israel no va a funcionar. No has de Shalom, ahora dile para poder subir a Israel, si no te vas a quedar en el pozo del pozo. Tienes que aprovechar los últimos 3 segundos del juego para meterlo en el pozo del pozo.